hola buenas tardes a todos bueno soy mariana de consul house muchas gracias a los que se conectaron bueno les contamos como siempre que la capacitación va a estar en nuestro canal de youtube www youtube.com barra consul house mañana ya la van a poder visualizar pero de todas maneras ante cualquier duda que vayan teniendo o cualquier inconveniente que tengan usen la herramienta del chat les pedimos también que silencien los micrófonos y bueno cuando quieran el y ya ya arrancamos gracias buenísimo como les decía marianela muchísimas gracias por conectarse mi nombre es el y yo soy ejecutiva de cuentas de promover por eso es que no solamente para enjoy los voy a estar ayudando sino para otras de nuestras marcas por eso es que capaz de algunos de ustedes me conocen pero igual para los que no saben que voy a estar ahí para apoyarlos en todo lo que necesiten hoy nos convoca en joy cuba para que conozcan un poco más de lo que es el producto de esta bella isla y todo lo que ustedes van a poder tener a la mano para ofrecerles a sus clientes entonces en nosotros desde acá argentina vamos a estar enlazados con uno de nuestros especialistas del departamento de producto que se llama raúl bermúdez él va a estar con nosotros dándonos todo este amplio abanico para que ustedes sepan que más allá de lo básico y lo popular que siempre es habana y varadero como quien dice el top de lo que es la isla también hay otras opciones muy copadas que podemos ofrecerles a nuestros clientes entonces bueno los voy a dejar en buenas manos para que nos cuente el de primera mano que tenemos para ustedes hoy hola buenas tardes buenas tardes a todos bueno como decía él y mi nombre es raúl bermúdez especialista principal de producto de la agencia en joy cuba y como como bien les comentaba vamos a hablar un poco de cuba los principales destinos y sus generalidades aquí ven de lo que vamos a conversar hoy algunos que por supuesto conocen cuba otros no y para los que nos conocen pero no ser y aprender algo más hablaremos de la ubicación la distribución territorial de cuba el clima los accesos es decir los aeropuertos internacionales la moneda naturalidad naturaleza y variedad paisajística y hablaremos de otras cosas más que la verán durante la presentación pues nada cuba está localizado en la parte más occidental del caribe insular agrupa a la isla de cuba y a la isla la juventud la isla la juventud una pequeña isla que ve acá donde está la sede de cuba es la pequeña isla que se encuentra debajo y también cuba abarca más de 4.000 islotes y cayó el territorio está emergido a unos 111 mil kilómetros cuadrados y posee más de seis mil kilómetros 14 porque donde es la habana que es la capital se llama ciudad de la habana y debajo donde ven que dice artemis y mayabeque era la provincia la habana es decir lo que le decíamos anteriormente en la habana campus pero hoy en día es la habana artemis y mayabeque y se forma en tres regiones occidente centro y oriente el occidente cabarca desde pinar de río incluyendo la isla la juventud hasta la provincia matanzas esta vez de que ven acá ya el centro viene siendo vía clara cien fuegos hasta la provincia camagüey y el oriente desde las tunas hasta guantánamo el clima el clima en cuba nosotros decimos que cuba es un verano ya ven la temperatura medio desde 22 grados a 25 grados celsius y constantemente hay un sol y playa exquisito aunque en ocasiones le llamamos como un microclima es decir en los sistemas montañosos en las zonas montañosos como el escambray en el centro y hacia el oriente el pico orduquino en la sierra maestra tienen como microclima es decir hay mucho hay calor en cuba y se siente un ligero frío un ligero ambiente fresco tenemos dos periodos de lluvia uno que es poco lluvioso que es desde noviembre hasta abril y un periodo que si es lluvioso que es el primero mayo hasta el 31 de octubre aquí ven los accesos los principales aeropuertos internacionales que tenemos en la habana de muchos conocen el aeropuerto internacional josé martí tenemos en varadero acá a su derecha que es el aeropuerto juan goberto home tenemos hacia el sur ven a esta pequeña isla que está acá esto es cayó largo el aeropuerto que se encuentra en cada largo que es vital y acuña y tenemos muchísimas excursiones desde varadero desde la habana que puede ir hacia cayó largo vía aérea tenemos acá el aeropuerto que se encuentra en cien fuegos que es el aeropuerto jaime gonzález un poco más al centro es el aeropuerto santa clara o el santa maría fíjense este también que ven acá como unos cayos es el aeropuerto que se encuentra en cayococo que ahí se puede arribando a ese aeropuerto hacia los hoteles de cayococo y cayo y yermo y es en las jardines de rey aquí ven el aeropuerto ignacio aramonte que es en la provincia camagüey el aeropuerto olguín aquí en el norte y el aeropuerto internacional antonio maceo en santiago de cuba la moneda la moneda que se utiliza en cuba es el peso cubano convertible es el se use en el que pueden ver en la imagen el que pueden ver en la imagen que yo recomiendo siempre a todos los agentes de viaje y clientes con los que converso porque aquí en quien cuba el dualidad monetaria es decir está el se use que es este que está en la foto y está el se ve el se ve es decir un se use que igual a 24 se ve el se use tiene más valor y es que por lo general utilizan los clientes los turistas cuando están en cuba la principal diferencia y es muy sencilla lo se use siempre muestra un monumento o una estatua como lo ve en pantalla es un monumento una estatua mientras el cup de menor valor es un héroe el rostro de un héroe de cuba aunque no conozcan el héroe pero siempre muestra un rostro un rostro disculpe es una curiosidad que les doy para que los clientes muchas veces se confunde como se utilizan las dos monedas y lo tengan como como detalle pues nada el cambio de divisa por los pesos convertibles equivalente se puede hacer según la tasa de cambio vigente de las diferentes monedas atendiendo a su fluctuación en el mercado mundial y se realiza en aeropuertos bancos hoteles casas de cambio y grandes tendas o centros comerciales existe además por supuesto una red de bancos y de cajeros automáticos que el cliente puede hacer las transacciones y extraer el dinero todos los destinos turísticos en cuba cuenta con con esos equipos y pueden emplearse tarjetas de crédito y débito ya puede ser visa mastercard alces eurocard banamex la única dificultad que siempre les digo es que si tiene alguna relación con algún banco norteamericano que por favor no la no las no no funciona en cuba es decir por el tema del embargo y el bloqueo se bloquean y no funcionan en cuba aquí ven algunos datos el tema de la naturaleza y variedad paisajística 111 mil kilómetros cuadrados más de 4.000 islotes y callos 6.000 kilómetros de costa 950 kilómetros de playa 20 mil cuevas pero no sólo de sol y playa en cuba como decimos vive vive el hombro vive el cliente no tenemos seis reservas de la biosfera como sierra de rosario península guanagavive las cuchillas de todo tenemos muchísimas especies endémicas es decir tenemos una ranita que es la rana más pequeña del mundo unos 12 12 milímetros de largo solamente tenemos una polimita que son unos caracoles con una concha preciosa una gran variedad de colores es decir tenemos otras actividades que se pueden realizar en cuba y no sólo la ciudad en la habana y los otros destinos sino también posiciones como observaciones de ave naturales aquí pueden ver el mapa de cuba aquí vean el mapa de cuba por sus principales atractivos según la región aquí ven pinal de río ven un habano un tabaco y es en la zona de viñales o también san juan y martínez y san luís que es donde mejor hoja de tabaco sea tenemos muchísimas experiencias excursiones que podemos realizar ahí la habana con su tour de autos antiguos el capitolio nacional la zona colonial moderna y bueno la habana que es el principal destino de cuba y es donde más visitante tiene le sigue varadero que es el principal atractivo en lo referido a sol y playa de hecho triapay su según su último listado lo ubicó en segunda mejor playa del mundo tenemos santa clara que es una ciudad que se encuentra en el centro al igual que cien fuegos y se puede combinar cuando los clientes a por ejemplo algún paquete turístico de la habana cargó gallermo pueden hacer visitas en tránsito o bien quedarse una noche en uno de estos destinos en el centro que es santa clara sin fuegos y trinidad que es una ciudad colonial y más adelante hablaremos de ella cayó santa maría cayó se encuentra en jardines de rey cayó santa maría con acceso desde villa clara mientras cayó con caudillermo se desee de cio habla una fauna silvestre desde cabellermo pues pasando por el pela pela play verlos los flamencos y es increíble la belleza y la naturaleza que se observa en esos destinos o bien una ciudad preciosa de hecho por jibara cerca del puerto baray fue donde vino cristóbal colón y descubrió cuba y dijo que era la tierra más hermosa que los humanos han visto es santiago con su ritmo por eso es la imagen de la guitarra y y a lo largo pero esta persona como buceando es porque es un destino increíble para hacer actividades de snorkeling y demás antes de comenzar a hablar de los destinos quería hablar de otro poquito acerca de otras cositas que tenemos en cuba como por ejemplo el cubano quiero hablarles de cómo es el cubano porque aunque piensen que sólo ciudad sol playa naturaleza uno de los aspectos fundamentales del cliente cuando visita cuba es que habla de cómo es el cubano entonces yo quiero dejarle una frase de julio le riveren que dejó que dijo que el cubano es una persona abierta al mundo gustoso de conocer lo nuevo para ajustarlo a su imaginación creadora unido y unidos desde la revolución del siglo pasado fiel a su experiencia e identidad histórica es decir el cubano es muy apegado somos muy cariñosos muy carismático y siempre somos joviales y siempre estamos divertidos el lenguaje oficial en cuba como conocen es el español aunque tenemos mucho de cubanismo es decir muchos dicharazos y algunas frases que son a través del fluido y de la del gran arribo de de personas que han colonizado como los españoles franceses e ingleses que han estado y chinos inclusive tenemos muchas frases vinculadas a esos idiomas la población en cuba es de unos 11 millones 239 mil 4 habitantes según el último anuario estadístico de cubano 2015 abunda más población urbana que es rural la religión en cuba la religión en cuba podemos decir que es mitad y mitad es decir se divide entre religión católica y la religión afro cubana en sus diferentes manifestaciones y nuestra patrona de cuba es la virgen de la calidad en la provincia de santiago cuba contamos con la iglesia del cobre con muchos clientes la visita porque es una iglesia súper preciosa súper bonita y pueden ahí los clientes pedir deseos hacer promesas y gusta mucho sobre el internet el internet en cuba el cliente cuando arriba al hotel puede acceder en carpeta a ver hay muchos hoteles que por supuesto según la habitación que usted reserve o inclusive de su habitación base tiene incluido el internet ya está incluido el precio de su reserva pero muchos hoteles lo que al cediendo carpeta le venden una tarjeta para recargar que viene con un número de usuario y una contraseña el cliente lo pone en su celular y puede acceder a internet esto tiene un valor de un se usé que era el peso convertible y recuerde desde el monumento de las estatuas equivale a una hora es decir un se usé una hora y ahora tenemos una nueva variante que es a través del sitio u hacer tour puntocom el cliente puede acceder vía internet y pagando con una tarjeta al llegar a cuba le dan una tarjeta sin válida por 30 días y con un valor de 25 dólares 25 dólares americanos o el equivalente a la moneda que utilicen e incluye un gigabyte de datos móviles más 20 mensajes internacionales más 20 minutos de llamadas pero bueno esto es una modalidad hay muchos clientes por supuesto no quieren extraer su tarjeta sin para poner la otra por temor a que lo pierdan mil información que tienen ahí pero hay muchos clientes que si tienen doble sin y esta es una opción que pueden hacer el usuario en cuba el usuario en cuba que rige en cuba según gmt el greenwich meridian time es menos 5 es decir tenemos el mismo horario de nueva york miami washington y toda la costa este de eeuu y canadá aunque de marzo a octubre se adopta la hora del verano del verano con el adelanto de una hora al horario normal ya entrándonos un poco acá a los destinos turísticos ya llegamos a la habana la habana es la capital la ciudad principal y el principal destino turístico declarada una de las siete ciudades maravillas del mundo desde junio de 2016 y sobresale sobre sobresale el centro histórico de la habana que es como le llamamos la parte patrimonial la parte colonial y desde 1982 fue otorgada la condición de patrimonio mundial que le otorga la unesco aquí vean muchas de las actividades que podemos hacer la habana hay muchas más pero quiero sintetizarle con algunas imágenes esta primera imagen es una experiencia junto con la que se encuentra debajo es una experiencia que tenemos en el centro histórico donde se visita el callejón de los peluqueros es un proyecto que se llama arte corte ahí se visita un taller una peluquería los clientes ven intercambian con el propietario va a un museo que hay tijeras del año se remontan desde 1800 y tanto y es un museo muy interesante y tienen la posibilidad de almorzar también un restaurante que se llama el pígaro es todo un recorrido que dura alrededor de unas tres horas y una experiencia increíble intercambiar con los peluqueros con el propietario y se ve todo ese tema del desarrollo comunitario y demás esta segunda imagen es tropicana que es el principal centro de nuestro un paraíso a las estrellas y el espectáculo es fascinante es decir el cliente que venga a cuba lo referido al tema nocturno debe ir a tropicana porque es una ambientación increíble el espectáculo escenografía pero es al aire libre gusta muchísimo tropicana esta tercera imagen es el tour clásico colonial en autos antiguos es decir cuba dice que tenemos un cementerio un cementerio disculpe de autos rodantes es decir hay autos de 1950 y tanto 60 y tanto que aún circulan en las calles descapotables y a los clientes les fascina esto hacen el tour por toda la habana moderna incluyendo la habana colonial y quedan fascinados vean otras imágenes como visita galerías el capitolio nacional museos las cuatro plazas piense debajo de la imagen de los autos antiguos que hay unos muchachos como un museo unos pioneros al lado de una plaza el cliente que venga a cuba y visita el centro histórico tiene que hacer este tour señor el tour de las cuatro plazas que incluye la plaza de la catedral plaza de armas la plaza vieja que es la que ve en la imagen que ven las palomas y hay una plaza san francisco así que se llama la plaza de las palomas aunque en esta plaza vieja vean bastante palomas en realidad la plaza san francisco así le dicen la plaza de las palomas esta imagen que ven el extremo inferior izquierdo junto con la otra que hay varios clientes sentados en una mesa es una experiencia que podemos llamarla como experiencia estrella nuestra se llama ajíaco café es la visita a un restaurante que se llama ajíaco café el ajíaco es un plato típico cubano que como decimos nosotros se le agregan todo tipo de ingredientes carne tubérculos de todo y al llegar a este restaurante lo espera todo el equipo todo el miembro todos los cocineros de pendiente y vamos un organo pónico un organo pónico no es más que el lugar como se desarrolla la agricultura urbana dentro de una casa una propiedad privada de determinada persona y ahí ven los productos que elaboran ahí todo natural con humus de lumbrí y esos mismos productos esas especies que ahí cultivan son las utilizadas en restaurantes los clientes van al restaurante que está a unos 100 metros y ahí pasa a la cocina en la cocina de conjunto con los cocineros los clientes tienen la posibilidad de preparar su propio almuerzo intercambian con ellos que no es un almuerzo cualquiera es la comida típica cubana que es el ajíaco el arroz moro y los clientes intercambian con los cocineros después pasan a hacer elaborar su propio mojito mojito como conocen uno de los corteles más populares del mundo y en cuba junto con el del quirieje son los corteles más populares pues el cliente elabora su propio mojito y al final degusta un café hace un maridaje con ron y se lleva al cliente para como recuerdo un delantal de souvenir un macerador además un diploma que lo otorgan como que pasó el curso de cocina y de mojito y es una experiencia increíble realmente los clientes que han pasado por ahí siempre le fascina y esta última imagen que ven como unos abuelitos bailando unos ancianos bailando es un centro que se llama el convento de belén que tenemos acá y para todos los clientes que gusten como intercambian más con el pueblo temas comunitarios ahí tienen el círculo abuelo tienen un círculo infantil y además de muchos talleres que ahí realizan y realmente se van y tocan mucho los sentimientos esta actividad esta excursión toca mucho los sentimientos de los clientes y gusta muchísimo para que vean los abuelitos eso los deseos y el ánimo que tiene siempre juegan dominó bailan hacia actividades culturales y gusta muchísimo en otras actividades que realizamos esta primera imagen que ven al señor pintando este señor es camille voy a un él tiene récord mundial de pinturas de josé martín que es nuestro héroe nacional así como récord de pinturas de personas obesas tenemos esta experiencia el cliente llega a la casa de él en la casa privada e intercambia con él pinta con él conversan y es una experiencia que gusta muchísimo piensa esta iglesia y esta plaza es la plaza carteral una de las cuatro plazas que les mencioné que la visita era obligatoria debajo de una imagen de unas personas bailando pues este señor que ven alante delante es rockland el principal coreógrafo de cuba ha realizado disímiles vídeos clic como por ejemplo bailando de enrique iglesia con gente de zona él fue el coreógrafo y aparece en el vídeo y tenemos esta experiencia también exclusiva con nosotros que el cliente intercambia con los bailarines conversa con él y visita un ensayo de cualquier coreografía que él esté realizando aquí ven en la extrema superior derecha la bovedita del medio como digo no es Hemingway el mojito de la bovedita de adquirida florida es decir ya les digo son los principales corteles y se encuentran en el centro histórico y los clientes siempre pueden visitarlo y otras imágenes aquí ven de altos antiguos pues llegamos a Varadero Varadero se encuentra a tan solo 140 kilómetros de la Habana dos horas aproximadamente de viaje y es el destino principal de sol y playa su área total es de unos 14 kilómetros cuadrados con una longitud de 21 kilómetros aproximado de playa y un ancho promedio de franja de arena si se respeta mucho cómo se mantienen las dunas y demás además a ver como detalle les digo Varadero se encuentra de la provincia Matanzas pero Matanzas no son los Varaderos tiene el municipio Siena de Zapata que ahí pueden visitar los clientes una aldea taína criaderos de cocodrilos más adelante no voy a mostrar las imágenes y se encuentra por solo dos horas de Varadero es decir aquellos clientes que estén alojados un hotel y no sólo quieren estar en la playa y el servicio todo incluido y quieren vincular playa con naturaleza pues esta es la opción Siena de Zapata se realizan excursiones diariamente desde los hoteles en Varadero y pues ya les digo observar aves hacer actividades snorkeling visitar las aldeas de arena miren las imágenes big safaris recorridos en botes como pueden ver estos en Siena de Zapata esta imagen del ferrocarril es un central que tenemos un municipio cercano en Matanzas muy cerca de los hoteles Varadero que se llama José Smith Coma aquí como ven le hacen un recorrido le dan una explicación de la producción de azúcar y era uno de los centrales azucaderos de la época de la colonia los clientes tienen el privilegio además de degustar y le dan un souvenir botella de ron y demás hacen el recorrido en esos trenes antiguos hacia una terminal el recorrido dura unos 20 30 minutos hacen el recorrido en esos trenes antiguos hacia una estación de trenes que se encuentra en Caldera como decíamos muy cercano y respeto gusta muchísimo aquí ven crucero del sol es el principal producto de Varadero los clientes tienen la posibilidad de atracar desde la marina gaviota que se encuentra en Varadero montan esta catamarán y tiene un servicio barra abierta dentro del catamarán además que se le entregan personalmente equipos de snorkeling para los clientes a snorkeling y durante el recorrido interactúan con delfines tienen interacción con delfines hasta llegar a Cayo Blanco Cayo Blanco si bien les dije que Varadero tiene la mejor zona de playa y de arena pues Cayo Blanco estando dentro del propio Varadero tiene mucha mejor calidad ahí al llegar tienen un almuerzo con mesa bufé y demás puede haber iguana silvestre y es una experiencia bueno es el producto estrella que tiene en Varadero aquí vean una segunda imagen debajo acá en el medio la deataína que nos remonta al tiempo de los aborígenes y demás esto está en siena de zapata un delfinario tenemos un delfinario en Varadero esta experiencia de catamarán no es la misma del crucero del sol esta es otra que tenemos que nos transporta se aísla paraíso Cayo Romero es una experiencia muy similar al crucero del sol y gusta muchísimo aquí esta imagen que ve es la península y caco esto es lo que le llamamos Varadero señores fíjense una mejor zona está en la arena y la playa y hacia el sur tienen menor calidad es decir hacia la imagen la derecha ustedes tienen menor calidad la playa pero es espectacular y ahí está toda la infraestructura hotelera hasta el final hasta la punta miren el criadero cocodrilo que les mencionaba hay ancianas de zapata la zona de guamá y este puente que ven acá es el puente vacuna de agua es como la zona limítrofe entre la habana hasta llegar a matarse en ese puente hay un bar bar mirador que pueden degustar la mejor piña colada de cuba es espectacular que tiene una vista impresionante decir el recorrido ya les decía de dos horas aproximadamente la habana varadero ahí pueden hacer una parada en tránsito disfrutar de la piña colada hacer alguna necesidad y continuar del viaje aquí ven otras actividades en el salón de fiesta los huiles y las observaciones de aves que le hacía mención en siena de zapata estamos en viñales viñales se encuentra en pinas de río que la provincia más occidental de cuba y tiene de peculiar es los mogotes las montañas de viñales se llama mogotes es la formación casi cárcica que la hace media ovalada media redonda y déjenme decirle que sólo se encuentra en cuba en viñales y en una región de china que no recuerdo bien el nombre pero sólo esa formación clásica esos motes lo pueden encontrar ahí está a tan sólo 184 kilómetros de la habana aquellos clientes que vengan y quieran hacer solo habana van a varaderos pueden hacer una excursión de viñales está a dos horas y media aproximadamente recorrido y pueden visitar muchísimas actividades muchísimos lugares ahí también tenemos una experiencia aquí vean las actividades que podemos hacer desde senderos esta pared que ven ahí rústica pintada es el mural de la prehistoria se dice que en cuba en la zona de viñales hubo asentamientos de dinosaurios por eso se llama así el mural de la prehistoria esta otra imagen que ven acá con un señor con un tabaco un sombrero de una soja es el señor héctor luís dueño propietario de la finca quemado de rubí y es el hombre habano más joven de cuba que le digo con esto como argentina muchas veces un campeonato mundial de fútbol por ponerle un ejemplo este es el mismo título es decir en cuba y sólo cinco hombres habanos pues este señor es uno de ellos su calidad de tabaco es la mejor del mundo pues tenemos esa experiencia de gustar un tabaco hacer un maridaje con ron el torcedor le hace una explicación un recorrido y pueden almorzar en su finca esto está en san juan y martínez no está específicamente en viñales pero está en pinas de río igual vean cabalgatas este recorrido en botes recorrido por la cueva el indio uno de los productos principales en viñales y una opción de canopy en viñales tiene el canopy más alto de cuba es decir tenemos otros canopy como en la comunidad las terrazas que se encuentra a unos 60 kilómetros de la habana del recorrido habana viñales está la comunidad las terrazas tenemos un canopy y tenemos este viñales que es más alto ubíquense los clientes haciendo un canopy tiene unos cinco tramos y pasar por el medio de las montañas es una vista increíble te dan deseo de quedarte en medio del cable y tirar todas las fotos del mundo pues acá acá llegamos así en pueblo trinidad vía clara es la zona central que les mencionaba que muchos clientes cuando van a van a calle o santamaría que van a callococo pueden hacer estos recorridos o visitas en tránsito o bien quedarse una noche o uno de estos tres destinos son ciudades más bien patrimoniales coloniales y se pueden hacer recorridos de ciudad pero también tienen opciones de naturaleza como es en santa espíritu topes de cobiante que bueno que está ubicado dentro de la provincia santa espíritu tiene el municipio principal vía clara y cien fuegos ya le digo son las tres provincias que se encuentran en el centro y puede hacer recorridos activa imágenes de dignidad le dicen la patria es patrimonio cultural de 1988 y ciudad artesanal en cuba es una ciudad preciosa y gusta mucho a los clientes ya le digo miren las excursiones que se pueden hacer hacia el tope de cobiante que es un lugar donde hay abunda muchas flores fauna pueden observar inclusive el tocororo que es el ave nacional acá vean ya vía clara aquí en santa clara en mausoleo del che que descansan estos de de néstor de vara de la serna los clientes en recorrido ya sea de ida o de regreso de los callos pueden hacer paradas en tránsito y tomarse fotos y demás aquí vean actividades que pueden hacer en estos tres destinos la primera imagen es el sendero parque guanayara eso a tope de cobiante de camino a tope de cobiante se puede hacer este sendero gusta muchísimo uno de los senderos principales pero hay muchos otros como charco azul parque el cubano y muchos más vean cabalgatas recorridos en coches de caballo en trinidad esta imagen de la torre que ven acá les quiero hacer un cuello esto eran dos capatá la torre se llama manáquiz nada porque porque eran dos hermanos capatá manáquiz nada de apellido y se retaron a ver quién conquistaba a la negra esclava que les gustaba muchísimo entonces el primero uno retó al otro que iba a construir la edificación más alta y el otro el pozo más profundo parece que el que conquistó a la mujer esclava fue el de la torre que es lo más famoso del lugar pero cuando ustedes lo visitan se encuentra el pozo también profundo vean la imagen del mausoleo del che que los clientes visitan tenemos pocetas y piscinas naturales en el nicho se encuentran sin fuego tenemos exclusión ahí y es un agua totalmente helada fría rica de los clientes se puede bañar ahí y almorzar otras imágenes de trinidad esta imagen que se encuentra del centro una vacía es un corte muy famoso de cuando los mambices que se llama el corte el canchán chara en trinidad hay un bar que se llama canchán chara y tenemos excursiones como tour de bares y demás y es un corte el que tomaban los mambices en el tiempo la colonia y se envalentonaban para enfrentarse a los españoles es bien sencillo lo pueden hacer en casa con miel de abeja limón hielo y ron añejo aquí vean el paseo principal el paseo de cienfuegos donde se encuentra benny more que es la figura principal de la cultura cubana ya fallecido tiene un momento y vean otras imágenes esta imagen acá es la bahía cienfuegos miren qué preciosidad a pesar de estar en el sur era lo que les decía acá en esta imagen de la derecha lo pueden apreciar mejor del centro inferior es la playa en con es una playa que está en el sur y miren la calidad de playa que tiene es la playa en con unos 30 minutos de trinidad y tenemos infraestructura hotelera y pueden gustar de esa playa de los clientes que se quede en trinidad vean un delfinario que tenemos y demás miren callos santamaría callos santamaría le dicen las playas aviotas está en el noreste está rodeada de la fondosa vegetación de refugio de fauna de callos santamaría el caso santamaría que está a unos 400 kilómetros de la habana unas cinco horas de viaje aproximadamente por eso es que le decía que de las cinco horas pueden vincularse en fuego trinidad o santa clara y hace de este este trayecto más ameno cada santamaría se encuentra en la provincia de villaclara desde el municipio caibarien usted puede acceder por espera pedra play y visita esta caería es un destino de sol y playa y tiene muchísimas excursiones muchos atractivos miren las actividades que van a hacer el callo santamaría aquí ven la playa visiten a la ciudad de santa clara es el mismo callo una actividad de crucero del sol recuerden que en varaderos les mencioné crucero del sol pues sí con un receptivo nuestro gaviota tour tenemos esa actividad tanto en varaderos como en callo santamaría callo coco y olguín se llama igual crucero del sol y se visita un callo virgen y el cliente hacen las mismas actividades del snorkel interacción con los delfines y demás vean y safari miren la imagen inferior en el centro es el pedraplén que les decía con acceso de caibarien hacia los callos gusta muchísimo estas playas tenemos gran cantidad de hoteles aquí cada día está un poco más alejado de la habana existen en la provincia sea o ávila está vía clara y después viene ciego ávila y desde la municipio morón se alce a través de un pedraplén igual a callo coca viviendo que está a unas seis horas y media aproximadamente de la habana unos 520 kilómetros callo coco es la primer el primer cargo que tiene un poco más amplio de 370 kilómetros cuadrados y es la cuarta parcela de tierra más grande de cuba mientras cada día si tiene una extensión más pequeña de unos 13 kilómetros pero igual vean las playas que tienen y las dunas como conservan unos 15 metros de altura y demás un destino de playa por excelencia que hacer en cargo gallego pues vean las actividades infraestructura hotelera la observación de los flamencos ya les decía en cabillermo lo ven silvestre pasando en el carro pueden ver flamencos volando y demás y muchas actividades también lo pueden hacer desde el cargo de cabillermo pueden hacerlo hasta la ciudad pueden practicar el snorkeling ya que tienen un refugio de la fauna y vean la actividad del crucero del sol que anteriormente les mencionaba que pueden hacerlo tanto en cada santa maría baradero como bien que veremos posteriormente caro largo es una pequeña y paradisíaca y la situada en el sur de la isla de cuba es decir en el extremo oeste de la archipiélago los canarreos y en el medio del mar caribe el acceso hacia caro largo es vía aérea tenemos vuelos desde la habana y excursiones de baradero diarias que aproximadamente son unos 40 minutos de viaje son alrededor de unos 188 kilómetros pero tenemos una gran infraestructura hotelera y tiene una playa que se llama playa paraíso playa paraíso igual ubicada entre las 50 mejores playas del mundo y gusta muchísimo que destacó de caro largo su su animación es decir la animación turística uno de los principales fortalezas que tiene este caro largo porque porque casi todos los hoteles están bastante cercanos y tienen una plaza central que se llama plaza pirata ahí hacen disímiles actividades turísticas de animación desde encontrar el tesoro simulan como que la llegada de los españoles y es súper súper bonito esa experiencia ahí tiene alrededor de 20 kilómetros de playa arenosa de gran calidad con aguas limpias y demás acá llegamos al oriente cubano o guin la provincia de la policía cuando lo descubrió cristóbal colón muy cerca de jibara que es un pueblo pesquero específicamente del puerto baria y fue donde arribó cristóbal colón en 1492 hijos que que era la isla más hermosa que humanos hayan visto porque tiene una zona turística además el turismo ciudad tiene la parte del polo guarda la vaca con su playa esmeralda en guarda la vaca y demás que tenemos gran infraestructura hotelera ahí y se pueden hacer muchísimas actividades vean la imagen del burro es un burro que se llama burro vainoa y toma cerveza esto es un atlantivo turístico todo aquel que va a jibara a la zona vainoa pueden ver a este burro y es un espectáculo total y lo más lindo que no paga por la cerveza eso es lo más importante que el burro no paga por la cerveza y aquí vean del finario el crucero del sol que también puede hacer santiago de cuba santiago de cuba le dicen la capital de del caribe fue la primera capital de cuba acá señores disculpe por bien santiago de cuba lo que les recomiendo siempre es tomar un vuelo doméstico porque al estar en la parte oriental desde la habana que por donde generalmente acceden los clientes primero son muchas horas en carretera son aproximadamente 10 horas por guin 12 horas santiago a ver hay muchos clientes que quieren hacer un recorrido general por toda cuba y por supuesto que no hay problema quedan carreteras pero si quieren hacer solo habana o guin o habana santiago si les recomiendo un vuelo doméstico de tan solo una hora y es mucho más rápido aquí vean santiago de cuba que le dicen la ciudad que siempre está de fiestas hay mucha mucho ambiente mucho mucho ánimo y mucha música siempre grandes figuras de la cultura que han estado ahí esta imagen que ves la iglesia del cobre pueden ver aquí una imagen más bonita es la que está en el centro inferior es la iglesia donde se encuentra la patrona de cuba e iglesia del cobre la patrona de cuba esta que ven en la extrema derecha inferior es la virgen de la caridad del cobre tienen muchos atractivos este imagen de los dinosaurios el valle la prehistoria que tienen estatuas monumentos de dinosaurios tamaño real ven esta imagen del señor con los brazos abiertos en el pico turquino el parque césped el parque principal de santiago para aquellos que gusten el turismo ciudad y tenemos hoteles como casagranda san félix y demás aquí vean la plaza principal antonio maceo como la plaza de la revolución en la habana vean esta gran piedra que está en el extremo inferior izquierdo es una de las gran piedra el mundo que se puede ascender es decir hay muchas gran piedra que se observan solo desde la base pues no aquí el cliente llega un carro en el vehículo a la base y puede ascender esta gran piedra y se toma unas imágenes y unas fotos espectaculares vean más aquellos que gusten de del turismo histórico de marco el termón cada baracoa llegamos a baracoa baracoa es un municipio que se encuentra en la provincia más oriental de cuba que es guantánamo esta provincia tiene mucha influencia haitiana y demás y conserva uno de los tres patrimonios de la humanidad que es el parque nacional alejandro humboldt núcleo de reserva de la biosfera cuchillas del toa también se encuentra en la tumba francesa y los cafetales franceses en baracoa es muy auténtico es decir el alcanza con sus productos típicos como es el cacao se produce un chocolate y exquisito que se llama a sí mismo baracoa baracoa sus ríos legendarios y conservación de sus tradiciones y bailes autóctonos como saben el lengón el quiribá son bailes muy autóctonos y ellos son muy arraigados a las costumbres aborígenes y demás aquí vean muchas actividades que se pueden hacer el sendero del cacao que es uno de los principales productos recuerden cuando les dije en la polimita que el caracol de la concha preciosa pues en baracoa lo pueden observar tienen el yunque baracoa y muchas actividades que pueden hacer aquí ven poco concluyendo la presentación las principales cadenas hoteleras que tenemos en cuba gran caribe cubanacán gavioto hoteles e isla sur que son las cuatro que ven arriba son las cuatro cadenas cubanas que tenemos en cuba mientras que iberostar blue diamond meliá y ken pinky son disculpen iberostar blue diamond y meliá son las tres principales cadenas extranjeras que tenemos en cuba es decir meliá es la que más hoteles tienen en cuba les iberostar y atrás blue diamond pero tenemos muchísimas como la incorporación de ken pinky con sus hoteles de lujo los hoteles mutu que tienen el primer hotel lgbt en cuba en cabello guillermo y muchísimas opciones más aquí verán propuestas de programa que siempre recomendamos a los clientes cuando vienen a cuba en la habana varadero que lo pueden realizar de cinco o siete noches pueden incluir una excursión a viñales como les decía que si puede ser cuatro noches en la habana tres en varadero viceversa para que combinen ciudad de playa y hacen el turismo naturaleza en viñales combinación habana cabello santa maría aquí vean lo que les mencionaba que pueden hacer las visitas en tránsito a los destinos del centro como son cien fuegos trinidad santa clara pero si ampliar un poquito más de noche siete noche o nueve noche al igual cuando se va a cabello guillermo y la última noche recomendamos siempre hacer en la habana es decir el retorno hacerlo en la habana y la última noche pasar en la habana por cuestiones de la distancia y demás y ya cuando se combina el oriente ya es un poco más lejos incrementar unas cinco noches hacerlo un programa que quizás de 12 14 noches y si haces recorrido por toda cuba si lo hace por carretera pero si lo va a hacer solo habana y el oriente es tomar un vuelo doméstico pues nada esto es todo espero que les haya gustado mi presentación la presentación acá gracias por la presentación había una había una pregunta que estaba haciendo caro pero aproveché para responderla mientras estaba haciendo la presentación que era con la duda del nombre del artista y el también pueden buscarlo en internet en el récord mundial de pinturas de josé martínez teórico nacional y de personas pobresa y tenemos esa experiencia exclusiva con nosotros acá también hay otra consulta raúl que nos hace graciela acerca de cómo es la ruta desde la habana a varadero y no desde desde la habana a varadero la ruta es bastante buena yo aquí todo el tema de los enlaces a los destinos turísticos de los destinos turísticos y demás está bastante buena la carretera ya quizás se dificulta un poco más hacia las ciudades que menos se comercializan si los municipios y demás se complica pero las carreteras están bastante buenas tienen la autopista nacional vía blanca que hasta la zona centro y son carreteras que están en muy buen estado y funcionan a la perfección ya sea habana a varadero o como la pregunta también me decía de lo que en a santiago de cuba es decir todo lo que tenga sede a las ciudades principal y a los centros principales se se han reparado de hecho una de las principales problemas que teníamos era cayo jutí en pinar de río que eso el sexo está un poco complicado pero ya recién lo repararon y es decir el sistema de carreteras y demás está bien bien equipado el cliente puede rentar un auto y puede acceder sin ningún problema había otra consulta es similar que era entre la ruta de olguín y santiago de cuba sí sí es igual la respuesta es la misma van a varadero pero de olguín a santiago de cuba están bastante cerca de unos tres horas de viaje cuatro horas aproximadamente y el sistema igual están bien organizado y el sistema carretera perfectamente se puede acceder hacia sus ciudades principales ya les decía si van hasta zonas montañosas y demás se puede complicar un poco la carretera pero de lo que se refiere a ciudad de olguín a ciudad de santiago se puede acceder sin ningún problema igual que de guarda la vaca hasta la ciudad de santiago de cuba las carreteras están bien equipadas y no hay ningún problema te voy a unir varias preguntas que tienen que ver con el mismo tema y es con esta situación actual que nosotros estamos pasando mundialmente más o menos un para tener una idea de cómo está lo que es el cob y ahora ya si tienen idea de cuando reabren algunos hoteles más o menos saber en línea general cómo lo están manejando en cuba si recientemente de hecho ayer mismo en el programa que tenemos acá nuestro de mesa redonda habló nuestro ministro de turismo y es el a partir del primero de julio ya se puede vender cuba es decir es como una segunda fase primera fase para el turismo internacional y pero es sólo los destinos que les mencioné de callos santamaría callos coca y villermo y callos largo es decir son sólo hay callos cruz disculpe que está en la provincia camagüey que es un destino que se está explotando muy reciente se pueden hacer esas reservas de hoteles hacia esa zona, anoten Cayo Santa María, Cayo Coco Cayo Guillermo, Cayo Largo y Cayo Cayo Cruz, a partir del 1 de julio ya se pueden reservar hoteles ahí, aunque las excursiones van a ser solo desde es decir, no se puede salir desde el Cayo, es decir, el cliente llega al destino, un bus con todas las medidas higiénicas y sanitarias le hacen todos los protocolos le hacen unas pruebas de PCR y van hacia el destino y de ahí no pueden salir, hasta que regresa a su país, pero ya a partir del 1 de julio ya se pueden hacer esas reservas hoteleras, en esos primeros destinos, ya posteriormente se les informará cuando se abra La Habana y Varadero, que Varadero está dentro de la provincia de Matanza y Habana y Varadero a pesar de que Cuba está muy bien en este tema del coronavirus tan solo 190 casos positivos tenemos y día a día estamos bien, pocas muertes en dos semanas, si acaso un fallecido pero aún mantenemos este tema de la seguridad nacional y demás respetamos respetamos ese tema es decir, a partir del 1 de julio solo esos callos que les mencioné igual en los próximos igual en los próximos días nosotros estaríamos pasándoles la información con los protocolos que se van a estar haciendo en cada uno de estos lugares ni bien tengamos esos detalles con las actualizaciones en línea general se las vamos a estar haciendo llegar a través de Mariana y la de Ani para que ustedes puedan tener todo ese detalle de qué zonas qué fechas cuál es el protocolo o sea, toda esa info se las vamos a estar pasando también en los próximos días para que estén pendientes había bueno, para culminar había otra pregunta con el tema de las visas bueno, dos voy a tratar de unirlas también para así aprovechar y responderlas disculpa Eli antes de pasar a la juiza creo que hay una pregunta que en Cayoza de Tía si sigue existiendo el safari exótico pues sí siguen existiendo esos gil safari a ver Cayoza de Tía está en el sureste de la provincia de Holguín y desde los hoteles tanto de Ciudad Holguín como del pueblo de Guadalabaca se siguen haciendo estos gil safari con pueden ver especies de la fauna como búfalos de agua venados de cola aves cerváticas y todavía se hacen estos gil safari sí igual pasando ahora sí la de las visas más aparte de lo que es el tema visado Sonia comentaba que si se toma vuelo de la compañía americana con conexión en Estados Unidos si se necesita visa desde acá o visa rosa o el tipo de visa más que nada a ver el tema de visas de Estados Unidos generalmente no son turísticas se maneja a través del sistema people to people y para turistas americanos deben tener ese visado especial con algún proyecto social que vengan a realizar en Cuba alguna actividad no turística o intercambio people to people es decir muchos programas a los americanos lo que hacemos es que lo vinculamos a un proyecto comunitario como la experiencia que le expliqué del peluquero o la experiencia del pintor es decir que intercambien mucho con la sociedad para ellos justificar ese 12 categorías que otorga la OFAC para su viaje a Cuba eso es con los turistas norteamericanos si es un cliente de otra nacionalidad no tienen ningún problema con el tema visado con ustedes él y lo pueden sacar sin ningún problema si de hecho eso era lo que quería culminar ese tema nosotros en la OFI tenemos stock de visas lo que es la visa turista nosotros estaríamos haciéndoles llegar a todo el equipo de CHT un stock para que tengan a disposición de manera de que al momento de que en los paquetes hacia lo que es la isla también puedan complementar con el tema del visado porque acuérdense que requisitos para ir a Cuba es aparte de tener el vuelo y de vuelta es el seguro y es el tema del visado el visado es sencillo porque es un trámite que se realiza mucho más fácil de hecho es una tarjetita es como una tarjetita que se divide en dos partes una te la dan la das perdón cuando tú haces el chequeo en migración y esa otra es la que das al salir entonces ya el proceso de visado es muy fácil yo les voy a estar pasando no mentira creo que eso ya lo tienen las chicas hay que llenar como una especie de formulario con los datos del pasajero como para que tengan para que estén pendientes de eso y bueno de obviamente chequear que el pasajero cumpla con todos los requisitos para que no vaya a tener ningún inconveniente cuando esté realizando el viaje pero quédense tranquis con el tema del visado que con nosotros lo pueden cubrir y bueno no sé si si ya habíamos quedado sí creo que ya la mayoría de las de las preguntas las habíamos respondido qué bueno leer los comentarios de de gracias gracias a ustedes por sumarse no sé si tengan alguna otra duda o ya pudiésemos culminar la la charla creo que había una pregunta de Alejandro Prado que si se hace todo por vía terrestre es decir cuando les hablé de las terminales los accesos hay un aeropuerto que se encuentra en Cabo Coco que es el aeropuerto Cabo Coco es decir tenemos vuelos también que pueden realizarlo aquel cliente no quiera ir hacia Cabo Coco Cabo Guillermo vía terrestre puede hacerlo en un vuelo que dura aproximadamente unos 40 minutos y tiene una frecuencia si no me equivoco miércoles viernes y domingo y tiene esa ruta van a Cabo Coco es decir pueden hacerlo fácilmente vía aérea también bueno ahora sí gracias Eli gracias Raúl fue todo muy completo gracias a todos los presentes y como siempre cualquier duda nos pueden escribir al mail de ventas arroba cht punto com punto ar bueno también recuerden que van a poder visualizar esta capacitación en nuestro canal de YouTube y nada cualquier cosa quedamos en contacto algo importante es que vamos tenemos integración directa o sea tenemos tarifas online de Cuba así que lo que necesiten eso es muy importante también está todo en línea nada sin más desearles que terminen bien el día y un saludo para todos sí muchísimas gracias no Raúl aprovecho y despídete disculpe no 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 ya aprovechar y despídeme de ustedes gracias por el tiempo que me ofrecieron es decir pero considero válido todo este intercambio y estos encuentros para que confíen en Cuba como un destino que está lanzado para esta etapa post-COVID y si todos los hoteles están haciendo super campaña y aplicando medidas con especialistas médicos el caso de Meliá con Bureau Veritas Iberostar con programas How We Care y es decir todo el sistema hotelero está sumamente enfocado a esta etapa post-COVID y confían mucho en Cuba como destino para la recuperación de los clientes y bueno que tengan una una experiencia y un viaje ameno y no tengan por qué preocuparse de este virus maldito que nos ha azotado todos muchísimas gracias una vez más sí bueno ya para cerrar gracias a todas Marianela Ana y Ceci gracias por la convocatoria cualquier cosa que necesiten bueno tienen mi contacto y a todos recordarles que en la página de promover.com.ar está la sección de la representación de Enjoy Cuba donde todos pueden descargar fotos videos inclusive materiales para las redes si así quisieran utilizarlas mandándolas por correo o por whatsapp a sus clientes se pueden apoyar muchísimo con el material de Cuba que nosotros tenemos preparado para ustedes y pronto creo que es esta no sé si antes que termine esta semana o ya la semana que viene les vamos a estar mandando productos flexibles de Cuba que hemos estado trabajando con los chicos entonces para que sepan que como ya hay muchos viajeros que quieren planificar entonces nosotros diseñamos unas si unos paquetes con condiciones flexibles entonces como para que lo vayan teniendo en cuenta obviamente nosotros en Argentina todavía no tenemos fecha de salida pero es como para que ustedes vayan teniendo esa información porque está para lo que es este año o sea 2020-2021 entonces van a tener un abanico muy amplio para que puedan tener toda esa información a la mano y bueno cualquier duda me tienen a mí muchísimas gracias por estar chicos gracias 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 por ver el video.